¡Hola todos los días más! ¡Alba a este canal! Para los que no lo hacéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo la segunda parte de DIY bolsos de cuerda y es que bueno, el miércoles subí la primera parte y hoy os traigo la segunda parte. En un principio iba a subir dos bolsos pero al final he hecho tres porque me apetecía, la verdad. Y bueno, a mí me gustan más los bolsos del miércoles pero decidme a vosotros qué os parece y no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY empezaremos trenzando tiras de trapillo. En mi caso, como estáis viendo, corté diferentes trozos de trapillo y los cosí entre sí, creando tres tiras de trapillo largas y multicolor. Este paso os lo podéis saltar. Si yo lo hice fue porque al principio tenía en mente hacer otro modelo de bolso. Una vez tengamos las trenzas deseadas, yo decidí hacer de cuerda y trapillo, cogeremos una trenza de 80 centímetros, la doblaremos por la mitad y la coseremos entre sí, tal y como veis en el vídeo. Ahora iremos rodeando esta primera trenza con el resto de trenzas. En mi caso, como veréis, fui alternando las trenzas de trapillo y las de cuerda. Pero vosotros podéis usar la combinación que más os guste. La base del bolso es básicamente esto, unir trenzas entre sí. Así de fácil. Una vez tengamos la anchura de bolso deseada, pasaremos un pespunte en línea recta por donde hemos empezado a coser las trenzas. Una vez cortado, utilizaremos un trozo de trapillo a modo de cinta al bies. Para colocarlo, abriremos el trapillo y lo coseremos por la parte del revés del bolso, tal y como veis en el vídeo. Giraremos el trapillo y le pasaremos un pespunte por el otro lado. Ahora haremos dos rectángulos de 5 x 18 centímetros. Les pondremos un bies en el lado superior y los coseremos a cada lado del bolso, asegurándonos que los bieses queden a la misma altura. Para terminar, cogeremos una cadena, la que más nos guste, y la colocaremos junto a una anilla a cada lado del bolso. ¡Suscríbete al canal! Para el segundo DIY necesitaremos 18 metros de cuerda de 5 milímetros de grosor. Para la base del bolso, cogeremos un trozo de cuerda de 20 centímetros y lo rodearemos y coseremos con el resto de cuerda hasta obtener la medida deseada. En función del grosor de vuestra cuerda, tendréis que hacer más o menos vueltas. La forma de empezar este bolso es muy 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 parecida a la del bolso de flores del vídeo anterior, así que si tenéis alguna duda, mirad aquí el vídeo porque allí lo explico todo más detalladamente. Una vez tengamos la base deseada, en mi caso de 9 vueltas, haremos la pared del bolso, colocando y cosiendo la cuerda por encima de la base en forma vertical. Cuando tengamos la altura deseada, haremos una cuerda girada. Para hacerla, cogeremos retales de tela, de lana, hilos, los enroscaremos muchas, muchas, muchas veces, hasta que casi no podamos más. Juntaremos los dos extremos de la cuerda y dejaremos que por sí solos se enrollen. En mi caso, junté esta cuerda entre sí para hacer muchas circunferencias, unirlas y coserlas en el medio del bolso. Con esta misma técnica podéis hacer un sinfín de formas geométricas. Podéis hacer, por ejemplo, zigzags, cuadrados, eses, líneas y coserlas en distintas alturas del bolso. Pero, después de hacer un DIY, siempre se me ocurren muchas otras formas en las que el DIY podría haber quedado mucho mejor o al menos diferente. Así que si hacéis alguna de las ideas que veis en mis vídeos, no os olvidéis de darle vuestro toque más personal y original. Finalmente, coseremos las asas que más nos gusten y ya tendremos el segundo bolso hecho. ¡Gracias! 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 Para la última idea, empezaremos cubriendo con diferentes tipos de cuerda varias anillas de madera. Para empezar, daremos tres vueltas con la cuerda por el alrededor de la anilla. Este mini proceso intentaré explicaroslo con palabras, pero creo que lo mejor será que prestéis mucha atención al vídeo, ya que a veces se entiende mejor viendo el paso a paso que explicándolo. Una vez hecho, tejeremos una redonda en el medio de la anilla, pasando la cuerda por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y por debajo de la cuerda que hemos puesto hace un momento. La primera anilla, sinceramente, me quedó un poquito mal, pero una vez hecha, las otras quedaron mucho mejor. Para terminar, haremos el punto cadeneta por la anilla. Para hacerlo, pasaremos el ganchillo por el agujero de la anilla, cogeremos hebra, tiraremos del ganchillo, volveremos a coger hebra y tiraremos el ganchillo hasta quedarnos con la última hebra. Este procedimiento es muy fácil, pero si al principio os liáis un poquito, lo que podéis hacer es practicar el punto cadeneta sin la anilla en medio. Una vez tengamos 18 anillas cubiertas de cuerda, las colocaremos formando un cuadrado. En mi caso, decidí hacer un cuadrado, pero cada uno que haga la forma que más le guste. Ahora, cogeremos aguja e hilo y coseremos todas las anillas entre sí, de forma horizontal y vertical. Os recomiendo pasar la aguja y el hilo en diagonal para pasar de un lugar al otro, así os podráis hacer un montón de nudos. Y hoy vamos a hacer un cuadrado. de la anterior, las cubriremos únicamente con el punto cadeneta. En mi caso decidí hacerlo así porque me ahorraba mucho tiempo, mucho trabajo y el resultado me gustaba mucho, pero si queréis podéis hacer las anillas como antes, con la circunferencia en el medio, aquí podéis ver cómo hacer el punto cadeneta de una forma muy lenta. ¡Espero que se entienda! La que 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 una vez tengamos suficientes anillas para cubrir los lados del bolso las coseremos. Os recomiendo que en vez de coser las anillas a los cuadros y luego coser las anillas entre sí, cosáis primero una hilera de anillas y luego las cosáis en el lugar deseado, es decir, que lo hagáis al en revés que yo. De las dos formas obtenéis el mismo resultado, pero de la forma que os explico primero iréis más rápidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! dadle like si os puse al canal pero no veréis ningún vídeo más también dejádmelo en los comentarios que os ha gustado si no, por qué y cualquier otra día de vídeo que tengáis esa semana sí o sí os traeré otro vídeo aunque no sé qué día porque a veces pues los DIY que hago me gustan, a veces no me gustan y no los subo, a veces tardo mucho en grabarlos, a otras veces menos así que bueno, nunca sé exactamente cuándo tendré un vídeo hecho, así que bueno ya os digo subir otro vídeo sí o sí, no sé qué día así que si queréis activad la campanita porque así os llegará segurísimo la notificación y bueno no me enrollo más, espero que os haya gustado y nos vemos esta semana con otro vídeo ¡Adiós!